La Selección Nacional Sub-20 a cargo del profesor Eric González completó su segundo morfociclo de trabajo. En esta semana se realizaron los cuatro entrenamientos acostumbrados, finalizando este día miércoles con un partido de interés cuadras contra las representaciones de Municipal en el cuadro Sub-17 y luego contra la categoría de la segunda división. El resultado fue el mismo en los dos encuentros que se disputaron de 40 minutos cada uno, un marcador 0 a 0 en el que se vio muy complicada todas las aspiraciones de la Selección Nacional Sub-20, se vio un poco perdida y no pudo encontrar el balón y precisamente alguien que nos puede comentar qué fue lo que sucedió en este partido, por lo cual la Selección Nacional Sub-20 no pudo ni siquiera abrir el marcador, es el mediocampista del cuadro de la Selección y del cuadro de Municipal, Pedro Altán. Hemos hecho buenas cosas, creo que el grupo se va conociendo de a poco y pues bueno, ahora a seguir sumando, a seguir conociéndonos, verdad. Este es nuestro segundo morfociclo, verdad, todos vamos a ir ahí acoplándonos al ritmo de juego, verdad, y siempre estar unidos como grupo porque sabemos de que no venimos de cada equipo, sino que venimos a representar una selección. Sí, sabemos de que cuesta, verdad, cuesta que de un esquema logras pasar a otro, verdad, pero bueno, para eso trabajamos y para eso venimos aquí, para siempre sumar y no ir para atrás, verdad. La Selección Nacional Sub-20 ha roto filas y a todos sus jugadores se encaminan hacia lo que serán sus equipos para disputar la última jornada del torneo clausura 2016. El próximo viernes estará dando la nueva convocatoria al profesor Eric González para empezar a trabajar la próxima semana en el tercer morfociclo de trabajo. En cámara, Juan Calderón, Juan Quinto, Antigua Sports. La Selección Nacional Sub-20 ha roto filas y a todos sus jugadores.